buenos días mirad pues vamos a ver ahora tema de pigmentos yo ya he comprado pigmento de factor pero pigmento rojo para el año que viene he hablado con con creadores que todos conocéis bastante experiencia tienen en el mundo este y bueno casi todos si no todos me han dicho que pigmentan con carofil carofil es esto de aquí qué peculiaridad tienen carofil es un pigmento de asimilación lenta entonces tú se lo vas dando poco a poco le aparece el color rojo y lo bueno que tiene es que si un día por lo que sea el pájaro no come ningún granuro rojo o por lo que sea que no le pones comida con pigmento rojo no pasa nada porque el pájaro sigue teniendo pigmento acumulado y lo va sacando en las nuevas plumas entonces esto es además lo he comprado de la marca de ms que es la antigua que se llama arroche y bueno la verdad es que el año pasado pigmenté con otros también de esta marca pero era una mezcla preparada venía ya hecha entonces mezclaba carofil y campesantina y betacaroteno en unas proporciones que ellos consideran y ya está a mí este año esa mezcla no no es que no me haya gustado a ver que pigmentan no pero no no sé el año pasado yo les veía mejor pigmentados no sé si es que también ha sido cosa mía o que no se han comido bien es que son muchos factores que no se han comido bien la pasta a lo mejor ha sido que justo utilice el periodo de muda para cambiar el pienso entonces ya no han comido tanto no lo sé vale entonces cómo lo voy a hacer este año pues vuelvo otra vez a hacer yo la mezcla si la mezcla porque voy a seguir mezclando porque a ver cuando yo mejor he pigmentado han sido utilizando carofil y cantaxantina como hacía yo la mezcla 7 gramos de carofil 3 gramos de cantaxantina además de este producto vale que lleva un poquito no es cantaxantina pura es un producto que lleva algo de betacaroteno también que le da mucho más brillo a la pluma vale entonces yo voy a hacerlo como lo hacía antes antes del año pasado vale voy a mezclar pues básicamente va a ser el 80% de carofil y un 20% de este otro producto del cantax vale vamos a ver qué tal sale el año que viene yo creo que esa mezcla a mí me ha ido muy bien y me gusta y la voy a seguir haciendo que tiene la cantaxantina la cantaxantina lo que tiene es que es de acción más inmediata o sea prácticamente empieza a tener el pájaro rojo enseguida que le empiezan a salir plumas es más rápido de pigmentar pero se conserva menos en el pájaro es decir si tú haces que el pájaro dos días no coma se pierde el rojo como este año voy a pigmentar con pienso la proporción va a ser menor es decir voy a echar 5 gramos por kilo de pigmento en el pienso entonces 5 gramos de pigmento por kilo lo voy a hacer a proporción de 4 gramos 4 gramos de carofil un gramo de cantax vale y vamos a ver cómo pigmentan las cosas este año y bueno si lo vais a ir viendo vale así es que pues nada más quería comentaros eso esa es mi decisión para este año ya la he tomado ya lo tengo aquí preparado y nada lo he dejado ya ya comprado para que luego no no nos pille el toro que luego es verdad que estos productos están bastante agotados cuando ya llega el periodo en el que tú lo quieres pigmentar porque porque la gente que cría pájaros rojos totales como mi amigo jose jose villanica o juan carlos nieto pues ellos crían rojos sin rojos a la blanca y ellos tienen que empezar a pigmentarlo desde pues desde prácticamente antes del huevo vale para que ya el pichón nazca rojo yo no es mi caso y cuando voy a comprar pues me encuentro con que hay veces que toda la gente que cría rojos sin a la blanca pues ya ha comprado el pigmento porque ellos lo necesitan antes que nosotros y pasa pasa eso vale que nos quedamos un poco así que nada más venga no quiero un vídeo largo ala chao